En los dos primeros días de carnaval se registraron varios robos violentos. En un caso ocurrido en la zona de Satélite Norte, un hombre murió acuchillado por un pariente. Más detalles en nuestro informe especial. Atracos muertos y lesionados en los días de carnaval se ha convertido en algo común. Casi concluyendo los dos primeros días en Santa Cruz, ya existen varias víctimas. En Satélite Norte, un hombre fue atacado por otro con un cuchillo tras una discusión al calor de las bebidas alcohólicas que ellos habían planeado consumir en los días de carnaval. El desenlace fue lamentable porque uno de ellos perdió la vida. Una reyerta familiar, el cuñado de la víctima le asesta dos puñalazos certeros, lo cual hace que pierda la vida el cuñado. Se encuentra prófugo, pero es cuestión de horas, está identificado plenamente, es un familiar de él, va a ser capturado en las próximas horas. En Cuatro Cañadas, un robo violento movilizó a la policía a que un grupo de antisociales armados atacaron y golpearon a sus víctimas. La intención fue robar un camión con objetos de valor. En este caso, la intervención de la policía fue oportuna y con buenos resultados. Tres delincuentes irrumpen una propiedad, la propiedad que nombro, reducen y maniatan a los cuidadores, donde sustraen seis escopetas, agroquímicos y unas laptops. Pero gracias a la reacción de la policía, a la altura de Okinawa y Montero, son capturados, siguen trabajando. Estamos viendo si no hay algunos prófugos para que ya con todos esos datos les voy a aclarar más esta situación. En la avenida 16 de Julio de la Villa Primero de Mayo, un guardia de seguridad perdió la oreja cuando intentaba reducir a los delincuentes que minutos antes cometieron un atraco. Me vieron, ¿qué, qué, qué? Y me agarraron, me agarraron. Estuvimos peleando ahí un rato, de ahí uno agarró y me morió la oreja y ya lo sentí que voló el pedazo. Un taxista que estaba por la zona donde el guardia fue atacado también fue víctima de dos antisociales. De manera violenta intentaron despojarlo de su vehículo. Los supuestos pasajeros utilizaron un cinturón para reducir al taxista. Me quisieron atracar y quitarme el auto, era lo que estaban pensando. ¿A qué hora pasó y cómo? Tres y media de la mañana yo lo alzo aquí la rotonda de aquí de la 16 de Julio. El joven de atrás me envuelve un cinturón en el cuello, dejándome sin respiración. Y yo como me vi ahí sofocado y sin eso lo que traté fue de meter la mano para que no me afise, me iba a dormir ahí. En la zona de la Pampa de la Isla apareció un hombre que fue atacado por un grupo de supuestos pandilleros, quienes tenían un machete para agredir a su víctima y robarle su dinero. Yo estaba dando el trabajo y cuando ahí me salieron las pandilleras, me machetearon. En el comercial Grigotá, la madrugada de este lunes, otro guardia de seguridad fue brutalmente golpeado por un presunto ladrón que fue sorprendido intentando forzar una entrada de un comercio de teléfonos celulares. Él se metió por los techos, nosotros estábamos dando nuestra ronda y cuando el señor de limpieza vino y vino ahí gritando y yo fui el primero que salí. Él vino, se escapó, yo saqué mi gas todo y nada, no le hizo nada y él vino y me agarró con piedra, me tiró. Estos son algunos de los casos que fueron denunciados ante la policía de manera formal. Los acusados en el transcurso de las horas serán presentados ante un juez cautelar. ¿Qué pasará en lo que queda del carnaval? Esto es algo incierto. La policía y sus diferentes unidades están alerta ante cualquier situación.